¿Quiere freestyle? Un freestyle, un freestyle nada más al modo. ¿Quiere freestyle? Tengo porque tienen tiempo, o sea, no hay pedo. Sí tenemos tiempo. Sí, 10, 20 minutos, no hay pedo. No hay pedo lo que quieran hacer. El problema del formato es que se miraría más lindo si apareciera en el video las palabras, ¿me entiendes? Pero pues vaya que tirote te vas a aventar en poner eso. Mejor un free, un free al modo. Un free al modo, ok, ok, ok. En frío. ¿Algún video en especial, señor elemental? No, pues es que te digo porque no me imagino yo. El señor elemental, ¿cómo estás, señor elemental? Pues muy bien, gracias a... ¿Escuchas? ¿Subo una madre, claro? Ya le subí. Sí. Este va a estar sentado del lado que está el danino. Voy a tratar de ponerlo así. ¿Se escucha mejor así, no? Ay, soy una madre. Ok. Dale, tú primero. ¿Cuánto? Eh, ocho, dos, uno, tiempo. Le doy ocho y doy dos. Igual aquí son dos patrones. Nos dicen Vegas L metal. Los patrones, los mejores, los super seductores. De esta base que parece que en base a mí se hacen mejores. Ey, hermano. Rapeando en otro plano. Porque yo estoy en este lugar espacial. Realmente empezarás a mirar volar en un lugar que sé que tú no puedes alcanzar. El día que yo alcance un poco de tus besos y tus labios voy a contener un sentimiento que es de sabios. El consejo de estar en el templo de mis hermanos y entender que solo hemos festejado con tarros. No sé si tengo que rapear junto a Alberto o poner modo batallero todo el concepto. Porque creo que si me pongo en ese tevedo, entonces nos alocamos desde luego. Desde luego, desde el primer bote, desde que hace yo tiempo les traje rimas y acotes, desde que me volví loco pensando en algún golpe y ok. ¿Quién va a decirme que yo no traigo el toque? Toque de qué edad y qué me queda. Yo ando buscando con freestyle una moneda. Que me digan que soy el mejor incluso en la vereda. Estoy incluso para aquellos que me digan que me venda. Tú no te vendes, tú eres un vato buen pedo. Que has estado cuando no estábamos los más buenos. Así que tú continúas soltando tus rapeos mientras yo, pues, bebo. Porque beber es lo que más me gusta. Como me gusta mi dama ni me frustra. Parece que necesito verduras y frutas porque si ven al gordo rapeándose, disgustan. Yo sé que nunca miento. No me arrepiento de este comportamiento. Hace tiempo yo a una persona le dije lo siento. No estoy puesto para tu ambiente. Ahí no funcionan estos elementos fuera de ahí. Haciendo free como un king. El rapero carmesí. Hace tiempo decidí. El tiempo yo me invertí. ¿A qué cosa? No lo sé. ¿A ser MC? Nah. Simplemente para rapear así. El hecho de que no tengas elemento pana se debe a que mantengo el denilema con mis barras. Yo necesitaba enamorar a una dama y sin tener un elemento le di un collar de plata. Así que ahí obtuve la necesidad de amarla y quererla. Hasta entregarle un collar más fino y no era de oro ni de cobre. ¿Me has entendido? Es de sangre porque la sangre tiene todos mis latidos. Y mis latidos me dicen ser arrogante. Parece que suenan igual a que suena el parlante. Me encanta que me digan que yo sueno interesante. Soldando barra en diamantes. Haciendo el perseverante tiempo. Que no contemplo. Que tengo en el templo. Que estar yo tranquilo. Porque yo nada contemplo. Que estar fuera de tu persona. Yo no lo siento. Estoy más como que tranquilo. Y bebo yo en mi asiento. Ojalá me invites a ese trip que traes. Porque eso a mí me pone como para sacar freestyle. No sé si se mantiene mi estilo y habilidad. Danilo, ¿por qué no vienes a tomar? Porque necesitamos Kili Flow. Bro. Hey, muchas gracias, gente. Muchas gracias por haberme invitado, Danilo. La verdad que me la he pasado muy bien. Y he extrañado a venir. No sabes cómo te estimo. No sabes cómo te estimo. No, no, no. Que tengas este espacio. Qué buena autoestima. Opines de esa barra. Estoy, o sea, ya para terminar. Estoy feliz de que le estés echando ganas. Te lo mereces y te mereces más cosas. Pronto las vas a conseguir. Ojalá lleguen, güey. Ojalá lleguen. Van a llegar, van a llegar. Ojalá lleguen. Y ¿dónde te podemos seguir? Hay Vegas en Instagram. En Facebook es Iván Vega. Igual tengo mi página que es Hay Vegas. ¿Ya no es Iván Pérez? No, la cambié. Ok. Es que soy un vato que cambió las cosas. Es que yo soy nuevo en el freestyle, güey. Es que yo soy la nueva era, güey. O sea, tengo una liga de free, güey. En YouTube. Pueden buscarme como... Como Slow. Y Vegas Slow es la canción que ahorita está al top, bro. Así que deberían de escucharla. Dore me, check it out, check it out. Dore me y todas. Y así que muchas gracias, Danilo. Muchas gracias por sintonizar esta frecuencia semanal. Nos vemos en el siguiente episodio. Este fue el podcast que ya existe. No son la siguiente semana. Sean de tiros. Pero de los de gracia. What's up, man? What's up?